Le llamo para que vaya a recoger las paelleras y me acuesto al sur, allá para abrir el restaurante que era el arroz y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por las paelleras! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador, la chancla, todo despeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí había subido la marea y consumió paella! ¡Eso! ¡Ah! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada, entrometría entre las piedras de chipeona, del faro. Y cuando me entro en el restaurante, me ve, el cocinero con una paellera, y abierto la mente paellera. ¡Anda, madre! ¡Anda, madre! ¡Mira dónde llega el agua! Llegaba el agua en estos restaurantes, había subido la marea. ¡Ay, amigo! Llam, llama pa Sevilla, llama Sevilla, que ya ha ido pa Sevilla...